Unidos como hermanos, los hijos de Morelos, amemos nuestro estado con todo el corazón. Mx. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a darle un fuerte aplauso ¡Ole! ¡Que se escuche eso fuertemente de ole! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos acompañamos con las palmas! ¡Nos acompañamos con las palmas! ¡Gracias! Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Poucla y Autepec e Izúcar de Matamoros También en Facebook y en servimotos.com.mx